¿Cuál va a ser un partido muy difícil? Va a ser un partido muy difícil. Ellos son un gran equipo y por eso están aquí. Simplemente vamos a tener que salir con todo, con el plan de juego que tenemos y sacar el resultado que necesitamos. Ellos se van a quedar más vulnerables atrás y por eso cuando nosotros tengamos la oportunidad tenemos que aprovechar nuestras oportunidades y meterle un gol para sacarnos más ventajas. Pero naturalmente el equipo de ellos va a tirar más gente hacia delante. Naturalmente vamos a tener que defender un juego más defensivo, pero a la vez, como te dije, aprovechar las oportunidades que nos dan cuando tengamos la pelota. Ya sabes, ahora el tie está en el balance. El 2-0 es un buen principio para nosotros, pero sabemos que el trabajo no está terminado, no está terminado. Hemos estado en esa situación donde llevamos a los equipos de vuelta a Rochester un par de años atrás y ganamos a los 3-0. El primer objetivo es importante. Los objetivos dan el momento, y si lo consiguen, va a dar el momento y un levantamiento. Pero si llegamos, nos va a dar un buen liderazgo que va a ser difícil para pegar. Pero, ya, es un buen juego. Son un buen equipo, son buenos a las habitaciones. Son buenos jugadores y saben que se van a ir rápidamente y van a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir. Y nos va a estar listos. Gracias por ver. 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 Gracias por ver.